No le des lugar al diablo No, 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 eso fue lo que prediqué allá Algunos vinieron del culto allá porque yo dije que acá íbamos a hablar de amor Alguien me dijo, vine para acá porque usted va a hablar de amor y necesito curarme del otro culto Bueno, pues vamos a ver si el Señor lo permite Amén, estira las manos y bendígame, ora por mí Nunca se canse de orar por mí, por favor Santo el Señor, amén Gracias, 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 amén Ok, usted se está preguntando ¿Cómo es posible que una persona pueda mantener ese espíritu de amor constantemente? Y no es como la marea, porque hay gente que un día aman y un día se comen el mundo Un día lo besan pero otro día lo quieren morder ¿Cómo Él lo hace? Comunión con el Espíritu Santo Diga, comunión con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es el espíritu de amor Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Algo sucedió en la iglesia en Arreján Hablé del Espíritu Santo, no se estaba hablando de amor Lo interesante es que al terminar la reunión Aunque no se predicó sobre el amor Había una atmósfera de amor Y había una atmósfera de compasión Y me doy cuenta por qué Porque el Espíritu Santo es el mensajero del amor de Dios Dice en una escritura, dice En Romanos dice Dice que el Espíritu Santo Ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios Así que donde quiera que esté el Espíritu Santo Va a haber un desbordamiento del amor de Dios Tanto así Que el primer fruto del Espíritu es amor Diga amor Todo empieza por amor Así que el tema mío hoy es Todo es el amor O el amor es todo Diga el amor es todo Ha costumbre saber eso que el amor es todo Hay gente que dice el amor no es todo El amor es todo Porque digo ¿Por qué me atrevo a decir que el amor es todo? Porque Dios es Una pregunta ¿Nos habrá registrado eso? Como cristianos, como iglesia, como pastores, como apóstoles ¿Nos habrá registrado eso? ¿Hasta cuándo vamos a patinar en el área del amor? Si hay algo que convence a la gente de la realidad del evangelio que predicamos es En esto conocerán todos que soy mis discípulos Si os amáis los unos a los otros Y la gente sabe cuando su amor es real O cuando su amor es una pantalla Los niños especialmente Yo tengo una gracia con los niños y con los pelados Usted los ve Y no importa la iglesia que sea Se me pegan A veces se me pegan Por ahí hay unos de Arraiján por ahí No sé si andan por ahí Estos Se me pegan a veces cuatro Y se pelean menos Uno le dice a todo Déjame algo de papá No te lo lleves todo Esta mañana tuve que decirle Porque se me colgaron tres Yo digo mira Dejen algo Me quedan dos iglesias Y ellos también quieren amor Dicen no papá usted tiene suficiente para todo el mundo Que fe tienen Porque es el amor de Dios Si alguien quiere seguir otra forma de hacerlo Es libre para hacerlo Yo no voy a cambiar Porque yo he visto como en tres años Dios me ha dado un favor con este pueblo Un favor Un pegue Y no hay manipulación Bien Vamos a 1 Corintios 13 1 al 3 Ok ¿Están listos? Diga el amor es todo Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Wow Eso es importante ¿no? Pero dice ¿Y no tengo amor? Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retinge Ahora nos dice otra cosa más Si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Sin amor tú no eres nada porque Dios es amor Dios es todo porque Él es amor Tú quieres ser algo Sé amor Y si repartiese todos mis bienes Wow Aún uno puede dar sin amor Wow Pero uno no puede amar sin dar Ok Uno puede dar por deber O por exhibicionismo Pero uno no puede amar sin dar Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado O sea Aún puede llegar a hacerse un mártir Y no tengo amor De nada me sirve Ahora El verso 13 Dice Ahora pues permanecen La fe La esperanza Y el amor Un siervo que me ama Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Perdón La versión Internacional dice Ahora permanecen estas tres virtudes Diga virtudes Habla de tres virtudes La fe es una virtud Diga conmigo La fe es una virtud La esperanza es una virtud El amor es una virtud Pero entonces dice Pero la más excelente De estas tres virtudes Es el amor Y que interesante Lo importante que es la fe Porque sin fe es imposible Agradar a Dios Y lo importante Que es la esperanza Porque la esperanza Es la expectativa Es la visión Que tú tienes Para hacer cosas Pero aún así Ninguna de ellas Supera al amor Porque Dios No es fe Dios no es esperanza Pero Dios es amor Es sorprendente Que no es muy popular Predicar del amor Yo le preguntaría a usted Algunos han venido De otras iglesias Usted tuvo cinco años Dígame Cuántos mensajes De amor Usted Escuchó en cinco años Y después le va a preguntar Cuántos mensajes De prosperidad Escuchó En los mismos cinco años La balanza se va Para abajo Porque aparentemente Predicar del amor No produce plata Pero predicar del amor Cambia corazones Cambia matrimonios Cambia familias Cambia un país Oh yo digo Cambia un país Gloria a Dios Un hijo mío Hablaba con alguien En otro país Con muchos problemas Y le decía Hay que hacer esto El hijo mío dijo El problema El problema Nuestro es que Podemos hacer todo Pero si no cambiamos Los corazones De los hombres Al fin de cuentas No hemos logrado nada Y el corazón De los hombres Se cambia Cuando reciben El amor de Dios Nacer de nuevo Es recibir El amor de Dios Algunos se ofenden Cuando nos ven Expresando el amor De Dios Como lo hacemos En nuestro trato Con los semejantes Son atrevidos Los que dicen Que no todo puede ser amor Y por qué no Diga Y por qué no Si Dios es amor Por qué no todo puede ser amor Pablo lo sitúa Por encima De cinco cosas Que son demasiado importantes Las que acabamos de leer Y yo quiero que usted Otra vez las escuche Él las sitúa Número uno Por encima de lenguas Y profecías Él dice que el amor Es más importante Que revelación Y conocimiento De misterios Pablo dice Que el amor Es más importante Que tener toda la fe Pablo dice Que es más importante Que alimentar los pobres Y esas cosas Son importantes Pablo dice Que es más importante Aunque ser un mártir Por el Evangelio Wow Que es lo que tiene Este amor Que va por encima De lenguas y profecías Que va por encima De revelación Que va por encima De tener fe Que va por encima De alimentar los pobres Que va por encima De ser un mártir Algo tiene el amor De Dios Que es diferente Podemos gastar Nuestra vida Y si yo llegara A vivir 120 años Si yo llegara A vivir eso Aún a los 120 años No he escarbado Ni, ni, ni Ni una milésima De lo que es El amor de Dios Por eso cuando La Biblia dice ¿Cómo fue que Dios Nos salvó? Dice Porque de tal manera ¿Cómo? Porque de tal manera Eso indica Que no hay forma De medirlo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Yo hice una declaración Hoy Predicando en la iglesia Y dije Si yo fuera Cristo Yo no hubiera muerto Por muchos de ustedes Por la forma Como ustedes tratan A Jesús Y por la forma Ingrata Me dijo una empleada De la oficina Papá Gracias a Dios Que usted no es Cristo Porque entonces No había esperanza Para nosotros Si porque Él nos salvó Por puro amor Él no esperó Que hiciéramos Nada bueno Para Amarnos Él no esperó Que tú cambiaras Para Él Amarte Él no esperó Que tú le dieras Algo Es más La Biblia dice Que el sol Sale Sobre buenos y malos Dios Hace yo ver Su sol Sobre buenos y malos Ese era mi Otro mensaje Que iba a predicar Iba a predicar Del mensaje Dios es bueno Hoy Dios me ha cambiado Los mensajes En todos los cultos Ahora ¿Qué es lo que tiene Este amor? Este amor Nunca ha ido A una corte De divorcio Este amor Nunca Nunca ha matado A nadie Este amor Nunca maltrata A un semejante Este amor Nunca difama A nadie Este amor Nunca traiciona A un amigo Este amor Nunca Nunca Golpea A una esposa O golpea A un esposo Este amor Lo que da es vida Diga El amor da vida Da vida Yo no sé de usted A mí se me está metiendo Esto por los huesos Lo que es la predicación De Jesús La predicación Del amor La predicación De la fe La predicación De la oración La predicación Del Espíritu Santo Son cosas Que se me meten Por dentro Y no sé Qué tiempo Me va a llegar Aquí Acá En el Este Pero yo sé Que lo va a lograr A muchos de ustedes Los voy a sacar De ese Encimismamiento Que están Algunos se sienten Como un gato En una carácter Nueva Y que yo Que yo hago aquí Dice Wow pero aquí No me maltratan Aquí no No me recogen Tres ofrendas Me siento mal Yo quisiera dar más De todo En una Lo que va a dar De no en una Y siento decirle Que es una de las pocas Iglesias donde No damos vuelto No damos vuelto Le decimos a la gente Si no tiene para dar Lléveselo tranquilo Es política nuestra O sea No es un mandamiento Para que sepa usted Ok No se ponga bravo Con los que recogen La ofrenda Es parte del orden Pero tampoco Lo seguimos amando igual Usted no vale para mí Por lo que usted da Es más Yo no sé Quién da Y quién no da Y no me interesa Yo no manejo eso Es más Yo no toco La plata de la iglesia Yo no recibo Plata de la iglesia ¿Y cómo usted vive? Por fe ¿De qué yo vivo? De mi siembra personal Y le extrañaría a usted Le extrañaría a usted Que a mí no me dan Los millonarios Ni los ricos De repente Viene una hermanita En la iglesia Que yo creo Que la La anciana No tiene Nada Y de repente Dice El señor Me dijo Que le diera esto Y esto es para usted Me dice Esto no es para la iglesia Es para usted Y yo Está bien Está bien hermana Tranquila Yo nunca cuento Un dinero Al frente Del que me lo da Es mala educación Simplemente lo pongo En mi bolsa O lo que sea Cuando llego a casa A veces lloro Yo digo Señores No son 20 dólares A veces son 10 veces El 20 Estoy hablando De casi media quincena O una quincena Señor No, no, no Pero es el amor De Dios Es cuando la gente Se sienten queridas Se sienten amados Se sienten que no son Manipulados Hermano El amor funciona Diga El amor funciona Pero también Cuando Dios me dice Ve donde alguien Y bendícelo Yo lo hago Oyendo el Espíritu Porque ese es el amor El amor siempre anda Buscando oportunidades Para dar y para bendecir Tú sabes La diferencia Entre una persona Que es egoísta Y una que es amorosa El egoísta Siempre anda así Así El amoroso Siempre anda así Siempre está así Buscando algo A donde dar El egoísta es Tiene manita de caimán El egoísta Tiene la que El asadón El generoso Tiene la pala Maranata es una iglesia Con pala Maranata no es una iglesia Con asadón Y pacto Y sello Y esto Y esto Y lo otro Y siembra Y primicia Y cuantas cosas hay No estamos dando Evangelio cambia Me dan Me han informado Que El evangelio cambia Se va a quedar aquí Como cinco meses En esta área Le vamos a aparecer A la gente Hasta en la sopa A llevar el amor De Jesús Para que la gente Sepa que hay una forma Nueva de hacer iglesia El amor de Dios ¿Por qué razón El amor es todo? Porque la esencia De Dios Diga La esencia de Dios Es el amor Y quiero que le pongan A mis queridos hermanos Primero Juan 4 7 al 8 Y me gusta La forma Como el apóstol Escribe Aún Aún tú puedes Discernir Que este es el apóstol Del amor Juan era el apóstol Del amor Hace Como dos años Que bulonamente Empezaron a mí A llamarme el apóstol Del amor Para mí Ese ha sido El mejor Adorno Que me han puesto Y él dice Amados Verso 7 Amados Primero Juan 4 Amados ¿Cómo le llama? Amados Amémonos Unos A otros Porque el amor Es de Dios O sea El amor es de Dios El corazón humano No puede Producir amor Y aún La persona Que no es cristiana Y ama Es porque aún Le queda Una pizca De ese amor Original Que está En su corazón Viene de Dios El diablo No puede Amar El diablo Puede imitar Cualquier otra Manifestación Pero él no puede Imitar el amor Porque el amor Es de Dios Y el amor Es Dios Por eso Por eso es que El diablo Odia tanto El amor Y lo quiere Desvirtuar Aleluya Todo aquel Que ama Oye eso Creo que Lo lea conmigo Todo aquel Que ama ¿Cuánto Saben leer? Ok Sacó Buen grado Todo aquel Que ama Es que Ah Oye eso El que ama Es que Pero no solamente Nacido de Dios Conoce Wow Conoce a Dios Nacido de Dios Y conoce a Dios Esa es la gente Que hace la diferencia Ese es El nuevo cristianismo Que se tiene que predicar El cristianismo Del amor El cristianismo De Jesús Wow La esencia De Dios Es el amor Por eso El amor es todo Ahora Porque el amor Es todo Porque es La virtud Mayor Que Dios Mostró Al universo Cuando nos dio A su hijo Es la virtud Mayor Dios no lo hizo Por pena Dios no lo hizo Por Hay cosas Que uno hace Por culpabilidad O por deber O sea Me encontré En una encrucijada Y voy Voy a tirarle Un pedazo De pan Al indigente O estamos Todos nerviosos Buscando En la guantera O en algún lugar En el carro La moneda Más pequeña Para tirársela Al niño Que nos limpió Los cristales Y lo hacemos Más por deber O para vernos bien O para no Sentirnos culpables O hice algo Hoy Le tiré ahí Un peso Wow Le di un peso ¿Qué hace alguien Con un peso? Nada Recuerda Como tú mides Te van a medir El amor El amor es la virtud Mayor del universo Dios mostró El amor En 1 Juan 4 10 En esto consiste El amor En esto consiste El amor En esto consiste Vamos a ver En que consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino que Él nos amó A nosotros Y como lo mostró Porque envió A su hijo En propiciación Por nuestros pecados No esperó Que cambiáramos No esperó Que fuéramos santitos No esperó Que fuéramos buenos Nos amó Porque usted empieza A amar a la gente Donde están No condicione Su amor A su conducta Yo sé que a veces Es difícil amar A cierta gente Pero el amor De Dios Puede hacerlo Dentro de nosotros Olvídese De lo que va a recibir El amor De Dios Nunca está esperando Recibir nada Y no se hace Condicionado A lo que van a hacer Por mí Nosotros Llevamos El evangelio Cambia Y hay veces Que hacemos Lo que se llama Un cierre de zona Un cierre de zona Es cuando Hemos estado Un par de meses En una área Y después Hacemos una celebración Donde llevamos comida Llevamos Médicos Llevamos dentistas Muchas veces Llevamos Peluqueros Y es una Le llamamos Un festival Del amor Y nosotros No lo estamos haciendo Para que la gente Para poner Cuatro buses En el lugar Para que vayan A llenar el templo Maranata Allá o aquí Nada Nada de eso Los llevamos Porque los amamos Y que ellos Se sientan Que alguien Se interesa Por ellos Ya que el diputado O el representante Solamente va Cada cinco años Para buscar su voto ¿Entienden? Entonces Cuando alguien va Sin una agenda Hay algo Que quede en el corazón De esas personas Quizás no vengan A tu iglesia Pero es quizás Que El amor Que recibieron El valor Que tienen Los marca Los marca Y aún la conducta De ellos Puede cambiar Hacia otros Porque el amor Tiene poder Porque Dios Es amor Jesus Es la virtud mayor Que Dios mostró Al universo Porque el amor Es todo Porque de acuerdo A Juan En la primera evidencia Que somos salvos En la primera evidencia En la primera evidencia Nosotros Nos dejamos Nos dejamos Impresionar Con la gente Que habla Muchas lenguas Y yo hablo en lengua Yo oro en lengua Oro horas enteras En lengua Nos dejamos Impresionar Por la gente Que tiene unción Y la gente cae Yo oro por la gente Yo no empujo a nadie Pero la gente cae Y la gente son sanados Y la gente son libres De demonios Y cuantas cosas hay Yo he visto todo eso En mi ministerio Pero sabe una cosa Eso no es la evidencia De que uno es salvo La evidencia principal La encontramos En primera Juan 3 14 al 15 Por favor Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que En que En que En que amamos a los hermanos Nosotros pasamos Sabemos Cuantos saben Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos Entonces si eso es así Yo pongo en duda La salvación A un de muchos Que hablan lengua Y profetizan Porque yo no veo el fruto Yo no veo la compasión Cuando alguien explota a alguien Cuando alguien maldice a alguien A nombre de la Biblia O cuando alguien golpea a alguien A nombre de una profecía O del Espíritu Santo No, eso es falso Es purio No, no, lo siento mucho En esto no hay compromiso En esto no hay Esto no es negociable Con todo respeto Aún mi vida Cambió en Panamá Con este asunto Del amor He entendido Dimensiones Del amor Que nunca había explorado Antes Y nunca había entendido Me decidí A amar un pueblo Mi esposo y yo Me decidí A no ser un pastor Tradicional Aunque nunca Lo fui en Chicago Pero aquí Lo soy menos Wow Esto es poderoso Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos A los hermanos El que no ama A su hermano Permanece en muerte Está muerto En pecados aún Todo aquel Que aburrece a su hermano Eso es un criminal Es un homicida Dice la Biblia Y sabe que ningún homicida Tiene vida permanente En él Si Dios es amor Lo que nace de él Tiene que ser amor Naciste de Dios o no ¿Cuántos saben Que nacieron de Dios? Entonces diga Yo soy amor Porque yo soy De quien yo nací Yo tengo el ADN Del amor de Dios Aunque yo no lo crea Tengo la capacidad Para amar Tengo la capacidad Para perdonar Tengo la capacidad Para tener compasión Por otros Tengo la capacidad Para mostrar misericordia Porque el amor de Dios Está en mí Jesús Christ Alguien diga Aleluya Pero que sucede El egoísmo Que es muy contrario Al amor Alguien cree Alguien cree Que el antónimo Alguien sabe Yo fui profesor De literatura Así que Perdón Si no me entienden Lo opuesto El sinónimo es Cuando dos palabras Son iguales Antónimos son Las opuestas Alguien cree Que el antónimo De amor es odio El antónimo De amor No es odio Es egoísmo Si no hay odio Y hay egoísmo Ya es lo contrario Al amor El egoísmo Es cuando yo Halo para mi sardina Cuando yo Halo para mí Y pienso en mí Si me conviene en mí Si me bendice a mí Si aumenta Mi capital económico Si llena mi bolsillo El amor El amor es lo diferente El amor es dar Dar Repartir Pensar en otro Eso es el amor Oh bueno Perdóname Hay que hacer un llamado Al altar Para que todo el mundo Se convierta ahora Porque seamos Sinceros Con nosotros Mismo Aún siendo Salvos Queda en nosotros Esa pizca De egoísmo De pensar Primero En nosotros Que pensar En otro Habían dos misioneros Fueron a un lugar Pobre No había mucha comida No había mucha comida Pero Los hermanos Le dieron Lo que tenían Y lo que tenían No era mucho Habían dos pedazos De pollo Uno era Más grande El otro era muy pequeño Ok A uno le tocó El pedazo grande Al otro le tocó El pedazo pequeño Y entonces Al que le tocó El pedazo Pequeño Le dijo al otro Wow Tú no tienes amor Si yo fuera tú Yo te daría El pedazo más grande A ti Y yo me comería El más pequeño Él le dice Ningún problema Ya lo tienes El más pequeño Cómetelo Eso no es amor Esa es una interpretación Tergiversada De lo que es el amor Que tenga oídos Para oír oiga Diga yo rechazo Al egoísmo Hermanos Tenemos que darle Si queremos salvar A Panamá Si queremos salvar A muchas vidas Si queremos que muchas vidas Que no quieren saber De nosotros los predicadores Porque nos hemos ganado La mala reputación Por lo que se ha hecho A nombre de Jesús Y hay gente Que no quieren saber Ni de nuestra sombra Ven un predicador Por una calle Y se quieren ir por la otra O si no se agarra La billetera Seamos sinceros Hermanos No tratemos de Tapar el cielo Con la mano Yo no estoy Hablando mal de nadie Estoy usando nombres Estoy hablando de algo Que es general En toda Latinoamérica No solamente en Panamá Todo en Latinoamérica Pero eso lo vamos a cambiar ¿Cuánto? ¿Me van a ayudar a cambiarlo? Y tendremos que seguir regando Iglesia Maranata Por todo Panamá Y esperamos que otras iglesias Agarren la misma cosa Y empiecen a cambiar Y van a ver la diferencia Y van a ver que su gente Va a ser feliz Y van a ver que la gente Va a dar con más gusto Va a dar los diezmos Con más gusto No es que la gente Va a dejar de dar No es que la gente Va a dejar de ofrendar No es que la gente Va a dejar de ayudar No Es lo contrario Van a hacerlo con gusto Con alegría Sin sentirse violados Jesus Christ Parece que yo predico mejor Cuando estoy Hambriento ¿no? ¿Cuál fue mi almuerzo hoy? Un yogur Así que el que no ama Está muerto espiritualmente Está muerto Es un muerto vivo Un vivo muerto Si no amamos a un hermano Una pregunta ¿Cómo podemos amar a un enemigo? ¿Cómo podemos amar a un enemigo? ¿Cómo es posible que yo Odie al otro pastor? ¿O odie a la otra iglesia? Por favor no Esto no cabe Dentro de la cultura bíblica ¿Cómo vamos a poder? ¿Cómo yo voy a A tratar mal A mi compañero? Aunque Yo puedo Diferir con él En doctrina Yo puedo Diferir con él En forma de operación Pero Eso no me No me No me autoriza a mí A yo Valtratarlo No Esto es importante Porque el que no ama No solo es capaz de matar Es capaz de hacer cualquier pecado Contra su hermano Cualquier pecado Los musulmanes matan a su propia gente Porque aún entre los musulmanes Hay dos sectas Dos denominaciones Una son los sunnis Otra son los chiitas Y los dos dicen que La denominación de ellos Es la real Los sunnis dicen que ellos son Los verdaderos descendientes Del profeta Mahoma Los chiitas dicen que ellos son Los verdaderos profetas Y ahí usted tiene A los chiitas Los iraníes son chiitas Los de Arabia Saudita son sunnis Y se pelean entre ellos Pero los dos van a una mezquita Y los dos dicen que Adoran al mismo Allah Pero parece que Allah no sabe amar No les he enseñado Porque Allah nunca murió por nadie Allah mató mucha gente Jesús ha sido el único salvador Que murió por la gente que el salvó Jesús es el único salvador Que ha muerto A favor de los que lo mataban Y nunca los maldijo Dijo padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Por eso a mi el me cautiva Por eso yo no lo cambio Por Mahoma ni por Buda Ni por ninguna otra Porque Jesús Probó su amor Muriendo por mi Aleluya Casi nadie va a morir por nadie Y menos por un enemigo Mas Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros El amor es tan importante Que Jesús Lo estableció Lo estableció Como la evidencia real De que somos su discípulo Ya lo dije Ya lo dijimos antes Juan 13.35 En esto conocerán todos Que soy mi discípulo Si hacemos que Si tuvieras amor los unos Con los otros No nos conocemos Por los dones Y una gran fe No nos van a conocer Por nuestro activismo religioso El testimonio más poderoso Es un mundo egoísta Etnocentrista Avaricioso Y oportunista Es que nos amamos Y que le mostramos amor Quiero decirle algo hermano Cuando llegue Cuando llegue Un testigo De Dios va a su puerta No lo trate mal No lo trate mal A nombre de De que usted sea evangélico O que usted asamblea O maranata No haga eso Son seres humanos Invítelos a orar Invítelos a un diálogo Acerca de Jesús Usted puede Atar Los demonios Que operan En los santeros Pero no odia Al santero Necesita salvación Hágale un favor No lo maldiga Ese es el amor De Dios El mundo No correrá A un Jesús De amor Si no ven Disípulos Llenos De ese mismo amor Quiero que me escuchen Bien Quiero que me escuchen Bien claro Bien claro Bien claro Mis discípulos Y los que están De líderes Y los que Eventualmente Dios llame al ministerio Tengo cero tolerancia Para la gente Que maltrata A otra gente Cero Ahí no Ahí no negocio Con nadie Porque cuando se vio La ley Del amor Si yo Quiero que usted Me entienda Y me conozca Desde ahora Que estoy empezando Aquí Si usted viene A maltratar La gente Y a Azotar La gente Y a herir La gente Usted no es de aquí Usted ha visto Como le servimos Aquí Y como Los recibimos Desde que Entran Los que Lo ayudan A parquear Los carros Lo hacen Se supone Que lo hagan Con mucho amor Si trae un niño Y trae dos Ellos tienen instrucciones De cargarle el niño Cargarle el bolso Y ayudarlo Usted ve que Como estamos En un ambiente Diferente A veces Hay niños Que han llorado Han gritado Todo el culto Mientras yo predico Usted ha visto Que yo me he puesto bravo Usted ha visto Que yo He dicho Saquen ese muchacho Por favor Que No nada Y no No lo voy a hacer Llegará un tiempo Que el niño Se va a acostumbrar Al nuevo ambiente Pudiera haber Un momento Cuando uno De los servidores Diga ¿Por qué no sacas Al niño? Vamos a darle Una Pero el mismo El mismo Que te va a ayudar Es el servidor Te saca el niño Y le da un paseo Y lo regresa O le da Un dulce Eso es muy diferente A golpearlo Porque entonces ¿Qué va a pensar El niño De la iglesia Si se siente golpeado Y asocia A la iglesia Con que lo golpeen Llega un momento Que no va a querer venir Va a asociar A Dios Con el golpe Eso no puede acontecer Estoy serio En esto Y soy un amor Yo soy Usted sabe que yo soy Un amor Yo soy un amor Yo soy un amor Soy dulce Pero yo no soporto El maltrato Yo no soporto Que ridiculicen A alguien Yo sufrí mucho A mí me ridiculizaron Muchísimo Porque tenía un gran problema Del habla Y yo sufrí El maltrato La burla Un de los llamados cristianos Yo no soporto Que usted Se burle De alguien Que tiene un defecto físico O lo que sea Porque él no tiene culpa Si alguien tiene La nariz grande Él no se la hizo Porque le llamas narizón Él tiene un nombre Porque le llamas cabezón Él tiene un nombre Y los países hispanos Tienen la costumbre De estar llamando A la gente Por sus defectos Eso no es de Dios Es diabólico No es el amor de Dios Vamos a amar a la gente Alguien dice Papá Usted predica formación Pero con una sonrisa Y la gente Lo sigue amando Porque ese es el amor De Dios Y quiero que me ayuden A llenar a Panamá Con la revolución Del amor ¿Cuánto me van a ayudar? Gracias Ponga su granito De arena Wow El mundo correrá Un Jesús de amor Cuando sus discípulos Estén llenos De ese mismo amor El amor El amor es lo más importante El amor es todo Porque el amor Es lo único Que nos libra Del egoísmo Que cayó Lucifer Nos libra Nos libra Vamos a ver Vamos a ver Como es este amor De acuerdo a 1 Corintios 13 4 al 7 No creo que tienen ahí La versión NVI Pero yo voy a leer Los versos 4 al 7 Porque me gusta más Como lo traduce La nueva versión Internacional Dice El amor es paciente Verso 4 El amor es que Paciente El amor es Bondadoso El amor no es Que interesante Que en Estados Unidos Hoy se celebra El día del amor Y yo no podía Hablar con mi esposa Aún Por estarlo Atendiendo a ustedes No sé Que me va a decir Esta tarde Nada Que los amo A ustedes también Corazón Si tú me estás viendo Allá En Las Vegas Con tu hija Y con mi hija Y con el nuevo nieto Queremos decirte Que toda esta iglesia Aquí en el este Te ama Y te deseamos Un feliz San Valentín El día de la amistad Se le llama aquí En Panamá Te amamos Mamá querida Eres bien importante Para todos Todos te echan de menos Yo más que ellos El amor es que Paciente El amor es que Bondadoso El amor no es Envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso Verso 5 No se comporta Con rudeza Oye eso No es egoísta No se enoja Fácilmente Se enoja Pero no fácilmente No guarda Rencor El amor No se deleita En la maldad Sino que se regocija Con la verdad Verso 7 Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Papá Yo no tengo amor Entonces si lo tiene Pero aún no sabe manifestarlo Quiero darte crédito Que lo tiene Si eres salvo Lo tiene Pero estás preso Ahí dentro Desátalo Diga Yo desato El amor de Dios En mí Y voy a amar A todo el mundo El amor es todo Porque Satanás No puede Ni remotamente Imitar esta virtud Él puede hacer de todo Pero él no puede Dice en Juan 8.42 Jesús les dijo Si vuestro padre Fuese Dios Ciertamente me amaríais Porque yo De Dios he salido Y he venido Pues no he venido De mí mismo Sino que Él Me envió Le dice en el verso 44 Vosotros sois de vuestro padre El diablo Y los deseos de vuestro padre Queréis hacer Él ha sido homicidio Desde el principio Él no sabe amar Él no permanece En la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira A Jesús Los querían matar Los hijos del diablo Él dice Yo salí de Dios Ustedes no me aman Porque ustedes no han salido De Dios Ustedes no saben amar Por eso es que Satanás no puede Imitar la virtud Del amor Gloria a Dios Porque de todas Las virtudes Es la que nos Constriñe Hacer por Dios El sacrificio Óptimo Si fuera requerido Yo no sé En qué nivel Usted está Yo tampoco sé Quizás en el nivel Que está Pero puede haber Un nivel en nosotros Cuando es tanto El amor de Cristo Que estaríamos dispuestos Entregar nuestra vida Por él Si tuviéramos que hacerlo Aunque hay algo Que es más práctico No dar la vida en muerte Dar la vida en vida Porque para muchos Es más fácil Morir una vez Y no vivir Muriendo para él Seguir sirviendo Diga Seguir sirviendo Seguir amando Seguir bendiciendo Seguir haciendo cosas Para él Gloria a Dios Amén Póngase de pie Por favor Por favor